muy buenas como están espero que estén bien bueno llegó llegó el momento llegó el día de hacer un análisis de los episodios de rings of power de la serie que tanto estábamos esperando bueno sé que mucha gente me estaba pidiendo que cuente bien todo lo que estaba pasando en la serie porque justamente muchas de esas cosas me van a quedar afuera porque es que si vemos punto por punto este vídeo puede durar cinco horas simplemente nos vamos a enfocar en el episodio uno luego en otro vídeo haremos el episodio 2 porque el día tiene 24 horas sino no podría así que sin perder más tiempo empecemos bueno la primera escena que podemos ver es en valinor y todo esto está bien digamos una escena bien de introducción el problema es que apenas apenas unos segundos fíjense que en realidad llevamos un minuto exactamente un minuto un minuto de la serie y ya vemos algo que no tiene ningún ningún tipo de sentido la vemos a galadriel de niña recibiendo bullying le están haciendo bullying a galadriel ya empieza así empieza con con niños que le hacen bullying a galadriel para que tengan una idea también más o menos valión es como el paraíso o sea porque se portan mal porque serían malos porque habría esa maldad o sea que son malos con galadriel porque si de hecho lo que más llama la atención es que galadriel va directamente lo primero que hace es tirar a uno en el piso y es como que le quiere pegar o sea como pueden ver acá le levanta el puño como a punto de pegarle viene bien bien dos minutos llevamos de la serie dos minutos ya para decirte que listo está bien esto no va a ser la obra que tolkien escribió esta no es la galadriel que tolkien escribió y teniendo en cuenta que esto fue estrenado en el fallecimiento de tolkien en el día del aniversario del fallecimiento de tolkien así espectacular espectacular buenísimos primeros dos minutos como para ya empezar así no por suerte todo está bajo gondol porque llega finrod el hermano de galadriel galadriel de varios hermanos pero bueno acá es como que solamente importa uno con un corte de pelo muy moderno muy sexy no sé cómo se cortan el pelo así en la tierra media pero bueno bien excelente lo otro que llama poderosamente la atención que esto ya lo hemos hablado muchas veces es la importancia que le van a dar a esta daga galadriel no tiene ninguna daga mágica ni nada que es esa sería stark en de esos juegos de tronos o sea acá acaban de plagiar a juegos de tronos así que bien perfecto perfecto ok continuamos y me encanta ese ese detalle que tienen las patillas vieron bien bien cortado con maquinita excelente estaría bueno que nos muestren cómo se cortan el pelo así con qué tecnología mágica eléctrica hacen eso no pero bueno excelente otra cosa que no tiene ningún sentido y seguimos en estos dos minutos seguimos en dos minutos el firro saca una daga un arma porque está armado si en este momento en el que nos están mostrando era como el paraíso donde todo todo estaba bien y no habían tenido ningún conflicto ni nada o sea no en este momento los árboles todavía están porque está armado así como como nada por las dudas en donde en valinor y valinor es como un paraíso nada un detalle un detalle después algunos me podrán decir no pero que es que feanor si se armó si claro claro y la gente fiel a feanor pero bueno no voy a perder mucho el tiempo explicando las cosas de tolkien porque ya vemos en dos minutos que esto de tolkien no tiene nada solamente tiene el nombre acá empieza a contar sus palabras súper sabias súper espirituales súper aburridas pero esta parte la verdad que es aburrida y después empieza con la escena que más nos gustó creo que en esta no sé lo que opinan ustedes creo que es la escena que más gusta una de las que más gustan una de las más lindas y es la famosa escena de los árboles que ya habíamos visto en su momento me gusta el diseño está muy bien la ciudad que tienen ahí que siempre pensamos bueno será tirión al final creo que tampoco lo explican la serie pero es que por momentos desconectaba el cerebro porque como que si me ponía a pensar cada una de las cosas que veía se hacía mucho más difícil muy lindo los árboles hermoso para que en nada en 10 segundos que los destruyan muy rápido muy rápido todo vamos 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 que termina después te muestra a la parte donde quedan en la oscuridad si quieren ver esto esta escena les recomiendo mejor escuchar a blind guardian el disco nightfall in middle earth y está mucho mejor explicado y que no vemos un montón de elfos que si son elfos que si parecen elfos que todos están bien y casualmente vemos a uno que no parece un elfo como que es el único que desentona no todos parecen elfos y el señor moderno en la armadura esta si está bien esta escena está muy bien lo único extraño es el ultra pedazo de mango grande largo y grueso que tienen ahí esos mangos de cinco manos cielos que macizo yo no sé si me están queriendo decir algo con el tamaño de esas espadas pero bueno son extrañas no ya lo hemos hablado después de todo tengo apetitos normales o mero creo que lo entiendo estamos hablando de comida verdad así que después vamos a otra parte más hasta ahora venimos más o menos bien salvo bueno galaria recibiendo bullying que no esta escena muy linda visualmente realmente se ve muy bien se ve muy lindo todo eso pero claro acá tenemos un detalle como digo esta escena bien gusta mucho no valinor y le dice como que galadriel atravesó el mar prestenle atención a esto en este mapa ya vamos a volver con este mapa valinor y miren todo el océano que tiene que atravesar hasta que llegan a tierra media bueno acá hay un problema mueran el primer problema es que acá antes de la tierra media de más o menos en esta altura tendría estar velerian el continente de velerian que que fue en el momento cuando llegan con los barcos y pelean con amor gott y todo eso bueno eso parece como que no sé no se lo olvidaron el otro problema es que galariel cruza el helcaraxe esas son las cosas que uno no termina de entender si querías hacer una historia de la segunda edad y querías que galariel esté en el hielo ella cruza el helcaraxe que es el hielo y es un lugar donde si está y donde si es muy interesante dentro de la historia de tolkien y elegiste no contar eso pero contarla a galariel en el hielo pero en otro lugar donde nunca estuvo son esas cosas que no no se terminan de entender porque hay antes que me vengan a decir no es que no tiene los derechos no 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 ellos si tienen los derechos y en los derechos del hobbit el señor de sanillos y los apéndices de toda la tercera edad tienen los derechos siempre los tuvieron ellos en vez de contar una historia de la que si tienen los derechos eligieron contar una historia de la que no tienen los derechos así que eso de los derechos no es una excusa no los puede justificar hay pobrecitos pobrecito amazon pobrecito que no tiene los derechos hoy me voy a poner a llorar no 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 esta es una de las empresas más ricas y poderosas del mundo que pagó muy buena fortuna por los derechos que si tiene y en vez de contar lo que si tienen eligieron contar lo que no tienen la pregunta es por qué eso es lo que se tiene que preguntar porque son decisiones de jones cada uno elige las decisiones que toma pero volvamos a ver de nuevo porque va a ser importante esto después fíjense como hay tanta distancia entre valinor y papá papá la tierra media es como mucho no si si es como mucho después bueno qué sé yo seguimos un poco más vamos a adelantar y tenemos la animación de los mapas está linda pero si quieren esta creo que es la escena que más gustó también por todas partes la parte de los dragones con las águilas toda esta parte creo está guau así me imagino que también aquellos que lo hayan visto en el cine esta misma parte también habrá gustado mucho el dragón destruyendo al águila tendrá algún simbolismo eso justo en el estreno cuando murió tolki no 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 creo no creo pero bueno toda esta primera batalla es una copia una copia de lo que hizo peter jackson en el señor de los angels pero me parece bien me parece bien si vas a copiar lo peter jackson copial en lo que hizo bien tenemos a finrod que nos lo presentan simplemente para verlo morir eso es todo ya está o sea tenés ahí un elfo muy interesante muy poderoso muy bien excelente un personaje realmente muy querido en el legendario simplemente para verlo morir en los primeros cinco minutos de todo un show de cinco temporadas viene muy bien torco toda esta escena se ve muy bien llora ahí en un momento pierdo ok escena que quizá si no hubiéramos visto nunca en los trailers hubiese impactado muchísimo más no sé ustedes pero es como que al espoilear me esta escena en los trailers si ya sabía y ya sabía que los primeros cinco minutos de como que hubiese estado bueno no sé no haberlo mostrado en ese momento que que sorprenda todo esto sí es un espectáculo de cgi y cositas y colores y todas cosas muy lindas tiene sentido esto no ninguna ninguno son colores que se ven muy lindos no avanza un poco más y todo el mundo se puso como loco con sauron si el señor oscuro me pregunto si si sauron será hot como habían dicho pero ah y si sauron es hot capaz que lo quieren cambiar ah bien tenemos esta escena que ya la habíamos visto antes también lo mismo quizá si no lo hubiesen espoileado impactaría un poquito más nada así es muy artística muy bla 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 el tema es que por más artística y todo eso que sea no tienen ningún sentido el diálogo o sea como que ella tomó su causa y todo eso ah y si se preguntan si eso es fiel a que no nada que ver si pelea en digamos revelándose contra sauron pero nada que ver con esto o sea si rod es un personaje ultra ultra interesante y además tiene una de las muertes más épicas de todas en firro de es uno de mis personajes favoritos del legendario en general y rod muere sacrificándose para salvar a beren en la historia de beren y lucien una de las historias más importantes de todo quien finrod encadenado rompe sus cadenas y muere peleando contra un licántropo y lo mata con las manos con las fucking manos mientras el licántropo lo estaba matando a él o sea es muy épico finrod además es capaz de detener por un momento a sauron muy muy poderoso en ese momento pero bueno no importa todo eso para que te lo muestren dos segundos que le abre a galadriel verlo chorar y morir y ya está listo después de muchos muchos paisajes que se ven muy lindos porque bueno claro obvio si esto es nueva zelanda nueva zelanda es muy lindo si haces un vuelo con helicóptero está te llenas de paisajes muy lindos eso ya lo sabíamos además esto también son escenas que ya habíamos visto en los trailers entonces no no impactan nada lamentablemente pero si si me preguntan si se ve muy lindo si esto para mí es un cgi de muy buena calidad pero es un cgi escena que ya habíamos visto en fort wide no es galarion nunca estuvo en fort wide y listo esto es uno de los detalles que siempre dijimos no para qué me pones a galarion en la nieve si galarion en la nieve estuvo estuvo en el hecaraxe mostrar ahí que ahí sí es verdad y listo vemos a todos estos elfos tienen estas ropas extrañas yo me acuerdo en su momento decían que no eso esas ropas que están usando que son como de las metálicas o algo algo extraño es mithril y que en las series nos iban a explicar por qué tienen las ropas así no nunca nos explica después me sorprende lo parece la cara de duende que tienen no sé esto es un duende gente esto es un ñomo esto no es un elfo a ver los ojos así la nariz así las orejas así es un ñomo es un duende no no es un elfo esto y bueno así como que le dicen por favor galarion por favor basta y galarion dice no y después los elfos que sufren y sufren y no son capaces de resistir el hielo pero ella es más fuerte ella es más determinante ella es más porque ella es y bueno y además una pésima comandante porque justamente los pone en riesgo constantemente a sus propios soldados pero a quién le importa no será que no son tan buenos como ella llegan hasta esta fortaleza extraña además de ser valiente ella es buena resolviendo misterios ella además es inteligente es sherlock holmes puede romper el hielo y puede adivinar pistas puede hacer si es hay y todo claro ningún elfo es tan inteligente como ella también por lo que vemos acá están no sé para qué están básicamente porque no sé para qué están están estas cosas que uno dice y sí pero para qué están los demás elfo seguimos 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 esta es una forma muy muy extraña de tener el arco y la flecha o la espada es como que si tuvieran un rifle fíjense no sólo el primero fíjense los que están atrás también la verdad que llamaba llama mucha atención de por qué se ponen así y después empieza la super batalla contra el troll de las nieves que en realidad nada se resuelve muy muy fácil porque nadie puede contar todas las nieves entonces las nieves es más fuerte que todos ningún elfo puede contar el salvo es capaz de despegar un salto tremendo y después nos vuelve a retar a los demás elfos como que son unas inútiles básicamente y los demás elfos que parecen duendes se rinden que no la soportan más y en este momento que recién vamos a 15 minutos de la serie sí 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 15 minutos de la serie en este momento yo también me arte un poquito dije adiós que insoportable esta batalla del troll que tanto nos había mostrado en los trailers y todo iba a ser algo épico o sea acá tenías que mostrarme una super batalla no 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 que es la worst casting choice of the show and drags the entire thing down she makes galadriel both an elvin mary sue and an elvin care care who would like to speak to the manager i can't believe it es galariel saltando la espada y matándolo y ya está es eso esa fue la batalla y los demás elfo no no sé para qué está y si la verdad que los entiendo pobrecitos hasta empatizo con estos elfos digo es insoportable y así es como empieza la serie bueno esa fue la intro gente lo que acabamos de ver es lo mejor lo que acabamos de ver es lo mejor que tiene la serie así que imagínense imagínense lo que fue no sólo verla una vez no sólo verla dos veces porque la primera vez casi como me quedé dormido un par de veces también me aburría y pensaba en otras cosas yo no entendí bien la película los policías sabían que asuntos internos defendía una trampa de qué está hablando no hay nada de eso en la película es que cuando me aburro invento otra película la vi tres veces y la tercera vez es esta para grabar este vídeo así que imagínense bueno prepárense para el horror esto es un detalle artístico digamos que me parece lindo si vamos a buscarle algo positivo estas transiciones entre el mapa y el mundo real me parecen muy muy lindas nada eso que todo esto para mostrarnos a estos dos cazadores que todo el tiempo pensábamos bueno la serie nos va a explicar lo de estos cazadores porque tienen estas cosas que es lo que están haciendo de dónde son qué es lo que están buscando a dónde van porque están así no 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 nos van a explicar nunca eso obviamente también en un momento también dicen como sí porque cuidado con los hard food que son muy peligrosos en serio no sé pero bueno y esto sirve de introducción para conocer a los niños de peter pan de diólos los hard food esto es una copia de peter pan vacío todo lo de los hard food es una copia de peter todo si hubiera un peter pan bueno es eso y ya está ya hablamos mucho de los hard food gente no tiene nada o sea nada de los hard food está bien creo que no sé si una cosa estará bien de los hard food si quieren que en realidad ya saben ni siquiera son hard food son hobbits si quieren saber más de los hard food vayan a mi vídeo de los hobbits sobre esto y van a ver bien que no 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 es que ni siquiera los los diálogos nada nada está muy bien y todo esto sirve de introducción para poder conocer a nuestros protagonistas de estos hobbits la versión femenina de frodo y la versión femenina de sam cross though is a female version of salmon frodo and i think that's fantastic quienes son perseguidas por un guargo un lobo de estos que se ve bastante raro pero bueno bien y uno diría bueno perfecto veremos algún momento de persecución algún momento de tensión algún momento de algo no listo hay un guargo y nada más y se van ok bien gracias y de acá pasamos a el ron que se ve así tiene hasta afeitas las las patillas o sea no tiene patillas se pasó maquinita capaz que gillet es patrocinador de esta serie no no sé estaría bueno ver quién es la patrocinan porque las orejas se me raras comparen esto con las películas de peter jackson el ron va a ser bastante insoportable gente después vemos a una elfa que no se le ve la cara esto es un detalle me dijo un suscriptor es cierto a las elfas casi ninguna salvo galadriel casi a ninguna le vemos la cara es como que las tapan las tapan con un velo yo no sé si es un simbolismo de la sociedad patriarcal de patriarcal o de algo así me parece una pena no porque ya que tienes una elfa mostramela llegó tu amiga llegó tu amiga galadriel y él se pone así como guay y bueno llegó mi amiga y esto no sirve de excusas para que galadriel en esta serie se llaman galadriel se encuentre con el ron en este lugar que si visualmente se ve muy bonito todo eso problema no es lo que se ve el problema es lo que dicen pero estas escenas que ya más o menos las habíamos visto galadriel con hojas en la cabeza y el roncon peinado medio extraño es muy rara la cara de este chico ya la hemos visto y acá justamente empieza con que galadriel está muy cansada porque ha peleado todo sin un ejército sin nada y vuelve cubierta de sangre de troll porque ella no es galadriel ella es bueno más lugares lindos más escenarios que se ven muy bien y bla 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 y lo primero que hace lo primero que hace galadriel el ron está muy muy contento de que viene su amiga así vamos a poder hablar de muchísimas cosas y amiguis y cómo estás contame contame todo y lo primero que hace galadriel es voy a hablar con el gerente quiero hablar con el rey y quiero quejarme de los inútiles de mis elfos de mis soldados a ver galadriel comandante son tus soldados vos te encargas de entrenarlos están a tu cuidado a tu protección también y lo primero que hace es no 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 me voy a quejar con el rey y el ron le habla y le habla y le habla que se quede tranquila que no se enoje que no se enoje y ella no porque está enojada es enojada y descarada y va a pedirle una audiencia con el rey y los va a acusar a todos volvemos con los hobbits y tenemos a la versión femenina de frodo con la versión más vieja de bilbo porque si este señor nos va a hacer acordar mucho a bilbo bilbo packens acá no me acuerdo yo creo que desconecte el cerebro en esta parte entendí bien acá vemos a broda la versión femenina de frodo hablando con su madre esta es la madre de frodo de froda zeta mamá hija mamá hija esto es así confírmeme esto por favor no hay mucho más que comentar acá más que los hobbits se ven horribles se ven como por diosero como hombres no sé y todo esto se corta porque tenemos más paisajes lindos porque si cada vez que las cosas se pongan medio aburridas o lo que sea los paisajes lindos eso es como voy a levantar todo por dios lo que son esto se le ponen una corona de laureles porque es claro esto es exactamente lo que alguien había dicho y este señor no sé cuántos años tiene pero es un elfo viejo esto si vamos a ver muchos elfos viejos ya tiene tiene rebugas es viejo todo bien no pero tenemos a gil gala el único actor que más o menos parece un elfo que más o menos igual es aburrido tenía mucha fe en este señor y es aburrido y tenemos a la elfa que le tapan la cara porque si según estos estos señores a las mujeres hay que taparles la cara no sé de dónde sacaron esto gil gala como que hace una ceremonia con un montón de elfos vemos a juana de arco mirándolo a él como diciéndole le voy a decir mira mira como me voy a quejar con el profesor a quejar con la señorita y le voy a decir le voy a decir que son todos unos ciudadanos a mirar acá debemos un par de mujeres que no les tapan la cara bueno por fin bien bien atrás no viene en segundo plano luego en esta escena yo me empecé a reír mucho miren el tamaño de la armadura le queda chica la cabeza y le quedan chicos no le queda bien la armadura dije a ver miren comparen cómo le queda a ella esta armadura con cómo le queda a los que están atrás sobre todo el que está a la izquierda de ella donde están los hombros le robaron los hombros devuélvanle los hombros acá se ve una escena de tensión tensión porque parece como que galadriel le va a decir algo a gil garas llegó para esto todo el tiempo le dijo a él ronzi porque le voy a hablar y le voy a decir le voy a hablar mal de mis elfos que están ahí atrás son ellos son estos los que estaban con ella y estás esperando ahí como que le van sin algo lo tiene de frente le va a decir algo y no 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 lo mira con con cara con cara de mala nada más y nos muestra a él ron mirando así como uy por favor que no le diga nada y en ese momento cuando decís bueno está bien va a decir algo no agacha la cabeza ok bien decime si no es un duende este chico decime si este chico no es un duende un duende que trabaja para tanta gloss para papá noel o sea y mira el cuello es como es esto es esto y el otro es el príncipe encantador viejo y bueno después de todas esas ceremonias que no se entienden muy bien que gil garas les dice que como han sido tan valientes y como warrior galas ha peleado tanto 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 se ganaron el permiso para ir a valinor tiene algún sentido esto no pero bueno visualmente se ve muy lindo otro detalle que habían dicho que tiene runas enanas gil garas ahí no sé es ello runas enanas en el pecho del alto rey de los elfos no sé si bueno está bien es eso y qué dirán bueno se miren qué bueno ahora el ron está con las chicas no querrán decir algo con eso el galadriel con cara de culo la vamos a ver mucho mira qué buena expresión mira qué buena y tenemos más de galadriel con cara de culo que lo mira el ron como diciendo te voy a matar y el ron como diciendo no 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 tengo nada que ver para volver a mostrarnos a galadriel con cara de culo la escena se corta para mostrarnos en el bosque ahí tirando fuegos artificiales y qué sé yo un montón de colorcitos en colorcitos muy lindos y si si guarda la daga en fin y vemos toda esta escena que ella como recuerda a los antiguos días y que ese momento muy visual la música en este momento todo está muy lindo todo está muy lindo pero llega el ron y lo primero que hace ella es tratarlo como un orco y mirarlo con una cara así como ves que sos tontito no se encuentran yo no sé el ron como la soporta pero bueno hablan un montón de cosas el ron le dice que tu hermano estaría orgulloso y nos muestra esta escena yo veo esta estatua y me dicen que fin ron pero bueno sirve de excusa para ponernos un poco más en contexto y que ella nos cuente un poco del pasado y todo eso para cortar un poco de tensión hasta ahora es mucho diálogo el ron le recuerda que bueno es un obsequio del rey poder ir a valinor y que ella se tendría de sentir orgullosa y contenta y todo eso y ella no ella está enojada porque ella tiene que pelear ella tiene que vengar la muerte de su hermano ella va a ir a buscar al enemigo que se les escapó en el norte e irá sola si es necesario porque ella no es galadriel ella es el ron le insiste ya está basta basta de pelear basta porque ya peleaste mucho y ella le responde de esta forma ay por dios esta escena fíjese la calidad actoral la calidad sublime sublime ella ha visto cosas que tú no te imaginas tú no has visto lo que yo he visto he visto suficiente no has visto lo que yo he visto qué buen guión qué buen guión qué palabras me llenaron de emoción Tolkien estaría orgulloso y después hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y después en un momento el ron ya sabemos le dice que ya peleó suficiente galadriel ya mató demasiado zorro entonces le pide por favor que baje su espada y galadriel le responde quién soy si en mi espada claro aparentemente ahora galadriel sin una espada no es nadie me pregunto a todo esto dónde está su esposo que le borne no 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 y si eso no les pareció lo peor que pueden decir lo que le responde el ron es lo que siempre ha sido mi amiga voy a dejar un poquito la cara de ron bueno y siente mira esa cara mira esa expresión oa que calidad y calidad actoral ese momento épico entre dos actores que están dando todo de sí es interrumpido para más escenas que visualmente se ven muy lindas y eso es todo por ahora vamos a dejar por acá antes de que me lo del cerebro. Así que deja un like, comenta y suscríbete para no perderte la segunda parte de este video. Y mientras tanto te invito a pasar por el canal para ver las listas de reproducción. Así que les mando un saludo, un abrazo muy grande y los espero y los veo en el próximo video. ¡Gracias!